bienvenidos damas y caballeros a un nuevo vídeo aquí en chelos in the games estamos en el capítulo número 12 de supervivencia ignorante y bueno conseguí salir de la cueva por fin tengo el proceso grabado lo demás es que tarde casi 20 minutos en salir de esa endemoniada cueva después de conseguir diamante siguiendo antorchas y mierdas y me perdí un mogollón de veces y bueno se me está haciendo de noche me voy a ir a acostar llegué aquí a casa y lo que hice fue soltar todas las cositas ya cada una en su sitio y puse el mineral también como veis aquí lo puse ya a cocer y toda la leche para no tener que hacerlo todo en cámara que aburrirse y tal aunque ahora voy a empezar a hacer unas cosas más en cámara para que lo veáis porque os voy a contar una historia que tengo pensada que es muy importante esto vamos a dejar porque esto lo había cogido con la intención de pillar a cebrito pero hay un problema con cebrito y es que no tengo las riendas y las riendas requieren un slime ball y no he encontrado slimes entonces no puedo hacerla pero más adelante cuando vuelva a meterme en una cueva o algo pues ya sí que lo sí que lo haré vale tengo aquí para hacer trigo se me está haciendo de noche bueno voy a hacer primero vamos a hacer panes y tal porque nos va a hacer falta mucha comida y por qué nos va a hacer falta mucha comida pues porque me voy de viaje chavales me voy de viaje este capítulo es muy 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 importante pero muy importante porque tengo una zanahoria aquí zanahoria de momento no sé si plantarla sí vamos a dejar ahí y esto está todo bien lo que me tendría que llevar es alguna espada más vale mientras os voy contando voy a ir preparando unas espadas aquí con el hierro y a lo mejor algún pico por ahí aquí tenía palos y me voy a coger los palos voy a dejar la madera ahí lo que os decía me voy a hacer unos picos y por lo menos yo creo que un par de ellos ahí estamos y me voy a hacer unas espadas porque me quieren de viaje me quieren de viaje diréis a dónde pues a la quiero buscar la ubicación definitiva de la casa o sea nos vamos a marchar de este lugar por completo ya y lo que quiero hacer es buscar un sitio porque tengo bastantes ideas pensadas de para hacer en la casa quiero hacer como estuve en el gamer y habéis visto los blogs seguramente estuve con tonacho viendo los tutoriales y tal que hacía el de la redstone y quiero a ver si puedo hacer algunas granjas no tengo los mods de los pistones y tal no sé si lo pondré más adelante pero crecen algún tipo de granja como la suya de mayor envergadura y tal aunque no va a ser nada así muy excepcional ya que como digo no tengo el mod para los pistones nada eso voy a dormir y bueno como digo es un capítulo muy importante porque tenemos que buscar la ubicación definitiva ya por fin dónde voy a poner la casa voy a llevar la madera y me voy a llevar por lo menos yo creo que una mesa de crafteo está bien por si acaso yo creo que no me voy a llevar nada más lo que es que quiere hacer no han salido bichos vale perfecto lo que sí que voy a hacer es un bote lo que yo creo que voy a hacer dos ahí estamos me dijo estefano que hiciera un par de botes y yo le dije que el cambie a yendo es decir me voy a hacer dos botes efectivamente porque tenemos que ir a través del agua comida tengo bastante y los pollitos de momento como nos vamos a trasladarlos a todo esto no lo voy a desmontar los pollos y que los mataré no lo voy a desmontar por si tengo que volver en algún momento la casa y tal se va a quedar así montaremos una casa nueva muchísimo más grande y más espectacular en el otro lado para estar de momento lo vamos a dejar y lo que sí que voy a hacer es pegar os un link al mapa de área del sitio donde estamos me refiero al mapa global de este mapa redundando otra vez en la palabra mapa de minecraft el mapa se va a recordar que se llamaba el área island y y bueno hay un mapa global que te enseña pues rollo final fantasy donde están las cosas y tal y ahora mismo nos encontramos en una isla que se llama sky lee island que ya la hemos prácticamente visto entera quitando una parte de unos picos de esos picos no porque ya los vimos unos que hay detrás que tienen nieve no sé lo que habrá pero no me interesa ahora mismo lo que quiero es pillar la ubicación de otra zona a ver un segundito que me tiene vamos a poner el nivel de zoom ahí tarda un pelín en cargar tendría que ir a través del delta y luego bajar todo completamente en esa dirección o perdonad ahí vale o sea que ya puedo poner directamente aquí yo creo que el bote ahí estamos que lo traigo a la cama y bueno lo que quiero es buscar una ubicación más cercana al volcán de kurou que si os acordáis del capítulo 1 cuando leí en las condiciones del mapa y tal para terminar con éxito todo esto y tal venía que había que llegar al oh se ha roto el me cago en la leche tendría que pillar tengo otro más pero igual tengo que pillar un poco de madera por si acaso se me lía y me quedo sin bote que quedarme sin bote y se me haga de noche pues en la leche voy a pillar esto de aquí pues quiero un emplazamiento para la casa que esté cerca del volcán por si tengo que ir y venir varias veces al volcán que supongo que sí porque no voy a hacer todo el volcán que es el fin del juego y seguro que lo han hecho cometecadísimo no lo voy a hacer de un tirón y claro si tengo la casa en esta la skylia iliana en la que nos encontramos es la ubicación digamos más lejana al volcán entonces no nos vale vale con eso vamos que chutamos y metemos gol no sé si ya que me pongo vamos a hacer por lo menos dos botes más porque los botes se estropean y se vuelven a convertir en madera cuando cuando oh he tirado el bote ahora esto no lo vamos a llevar ahí estamos cuando te chocas o algo el bote se estropea entonces me quiero llevar varios para que no se me haga de noche las semillas no las quiero vale vamos a entrar por ahí y hay una isla lo veréis en el mapa si lo tenéis ahora delante que se llama tropica island que está muy cerca de curao volcán y desde ahí puedo ir a la isla del daria sexta forestia island y estoy viendo aquí arxalia island y reichi island además hay una isla de volcán relativamente cerca que está a mitad de camino entre la isla en la que nos encontramos y la isla a la que voy vale la ubicación de la isla es en esa dirección voy un poco a la aventura porque no sé 100% seguro si esa es la dirección que hay que tomar o sea si lo sé pero no sé si me voy a encontrar cosas que a lo mejor puedan no venir aquí en el mapa que es bastante probable esto porque no arranca ahora vale bien es bastante probable que notéis alguna transición en el vídeo porque cuando voy he notado que con los pixel shader cuando voy por el agua o por zonas así muy muy grandes como tiene que renderizar todo el mapa según me vaya encontrando con sitios nuevos es probable que de repente crashe el juego y se quede así bloqueado durante unos segundos entonces notaréis a lo mejor algún tirón mira ahora está dando algunos si notáis un tirón gordo y que luego vuelve a empezar otra vez la animación es que he tenido que hacer un corte porque se ha bloqueado el juego vale intentar hacerlo de la manera más transparente posible para que no os moleste vale aquí estoy pasando al lado de una isla como podéis ver esa isla es el Darius esta todas estas islas que son gigantescas vamos a verlas más adelante no os preocupéis lo que pasa que tengo bastante ganas de hacer cosas en la casa quiero hacer un sistema de cofres más guapo quería hacer un segundo piso lo que pasa que no quería hacerlo todo allí porque luego cuando nos movamos de ubicación pues lógicamente no me voy a llevar toda la casa encima o sea voy a hacer una nueva de cero mucho más guapa más bonita y más todas las historias ¿ok? y ese es el tema entonces notaréis que el juego empieza a dar unos cortes ahí detrás bien ahí tengo que hacer un pequeño corte por lo que os decía del renderizado de las zonas del mapa y es probable que igual tenga que hacer alguno más bien estamos llegando a la isla, la pequeña islita esta que veis aquí muy tropical es una isla que hay a mitad de camino entre la que quiero buscar el emplacimiento para la casa definitiva y en la que estoy ahora mismo así que es bastante probable que esta vengamos a verla aunque no parece que tenga todavía mucho pero bueno, sí que es muy probable que entremos aquí ¡op! se me ha roto el... ¡ol bote! ¡ol bot! mira aquí hay madera, que supongo... madera y palos no sé si será del bote el que se ha roto voy a poner otro de los botes por aquí ahí estamos ahí nos montamos y seguimos nuestra aventura vale, ahí veis otra más esa no sé cuál es esa es... el área sexta sí, un vértice digamos que tiene a ver dónde estamos tenemos que ir en esta dirección más o menos nos quedará un pequeño islote así muy desértico a la derecha y luego ya vamos a llegar a Tropica Island mira, ahí vemos el islote que os digo y luego vamos a llegar a Tropica Island bueno, este viaje es de exploración o sea, no me voy a quedar ahora definitivamente en la ubicación sí que es probable que haga una pequeña casita para poder... o sea, no tener que dormir a intemperie y tal pero no quiero hacer una ubicación definitiva ahora mismo en este capítulo lo que quiero hacer es el traspaso de todo o sea, me tengo que llevar semillas de todo para volver a empezar y tal lo haré todo en cámara lo que sí que quitaré serán estos viajes tan largos por el mar porque tendré que ir y venir seguramente por lo menos una vez más como mínimo si no dos y el viaje os lo quitaré o sea que apareceremos en la casa antigua y luego de nuevo apareceremos en la casa nueva ¿vale? para que no se os hagan muy pesados estos viajes todo el rato aquí en cámara y bueno, este pequeño islote ya está al lado de Tropica Island ese de ahí no es Tropica Island todavía porque si viviera ahí no tengo ni donde caerme muerto me cago en la leche y bueno, lo único que me queda ya es esa de ahí esta, esta, esta esto es Tropica Island tiene, estoy viendo en el mapa se ve así como es un plano desde arriba veo que ahí tiene una pequeña zona de desierto que quiero pensar que es esto de aquí a ver si se estropea ya está vale, me quedo los palos me quedo todo bien y esto va a ser el mira, hay cactus que guay el emplazamiento de mi casa tiene una zona con árboles y he visto una gran esplanada que es lo que me llama la atención que guay cactus sé que con... eh, me he pinchado con los cactus sé que se puede hacer eh, me parece que tintes tintes no sé si para la lana o para alguna cosa más no sé si creo que se pueden hacer paredes también de colores no sé cómo se hacen pero creo que se puede hacer porque en algún vídeo lo he visto mirad, aquí estamos esto es todo un bioma al parecer tropical lo de Eucogo se llama Tropica Island y eh quiero hacer la casa aquí no aquí directamente porque he visto joder, los árboles estos molan mogollón me molan mazo pero que te cagas está súper guay bueno, ya he visto un pollo eso está súper bien porque sabemos que tenemos comida podemos hacer por lo menos una granja de pollos así relativamente rápido vale imagino que lo que quiero ver es que haya cuevas para... mira vale, vale perfecto o sea, aquí ya he encontrado una cueva porque quiero hacer una cueva súper principal o sea, quiero hacer una cueva en la que voy a hacer escaleras para bajar al... wow, wow, wow que me caigo al fondo del abismo tenemos cerditos además no parece estar muy lejos de la ubicación a la que quiero ir a ver voy a poner la cámara ¿dónde estoy ahora mismo? vale la casa la quiero hacer me voy a asomar primero por ahí pero en realidad la casa la quiero hacer en esa dirección porque me voy a asomar por aquí vale hay ovejas también oh, no tengo comida vamos a comer unos pollos ay, que rico el pollo ay, que rico el pollo vale ahora vamos a seguir vamos a saltar hacia el otro lado me voy a poner el reloj porque se está haciendo de noche para controlar un poco el timer vale, vamos a subir por aquí yo creo que puedo llegar aquí perfectamente vale, ya voy controlando un poquito más antes es que no tenía ni puta idea pero esto de los saltitos con los mapas de Chilco TV y y el parkour de vez en cuando que me meto ahí en Olimpo Craft a jugar juegos del hambre y cosas así a ver si os grabo alguna vez alguno vale, esto si no recuerdo mal ah, bueno o sea, esta es la zona no, vale pues esta zona no me interesa tengo que ir a ver en esta dirección lo que voy a bajar para que no tengan que andar subiendo todo el rato que yo supongo que por aquí abre una zona un poquito más aquí estamos oh, ha dado un pequeño tirón bien, seguimos habéis notado otro pequeño corte que venía del renderizado de antes de la última parte del agua ya venía bastante metado el el PC porque consume muchísima memoria el cargar zonas con los pixels adders oh, se me hace de noche voy a poner la cama antes de que se generen mobs a dormir uy, ya está vale, perfecto y bueno vamos a ver voy a poner un segundito vamos a quitar esto vale el mapa la zona está por allí vale a ver si hay otra isla pero la zona a la que quiero ir vamos a bordear aquí en la costa yo no sé si igual sería más rápido ir por el agua directamente o no pero de momento vamos a bordear oh, mirad que árboles es que molan mogollón esos cacho de árboles está súper guapo bueno, vamos a ir un poco por el agua yo creo que una vez que llegue aquí a ver sí después de esa zona justo en la dirección en la que estoy yendo ahora mismo cuando pise tierra debe de haber una esplanada porque según el mapa hay una zona así todo muy verde liso muy plano oh, perdón me he equivocado de tecla ahí está vale, vamos y llegamos ya a tierra vamos 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 vale, perfecto bien, vamos a ver estos son todo son marismas, ¿no? esto sí ah, pues está muy bien porque aquí en estas marismas joder, guay está este bioma, ¿eh? mirad que cacho de árboles, chaval guau, qué gozada aquí se puede saltar ahí me he caído es más fácil ir por el agua y ya está espero que esto no sea lo que estaba yendo yo no, vale esa dirección en la que estoy yendo que por cierto estoy viendo perdona estoy viendo en el mapa que hay unos puntos rojos ahí arriba a la izquierda no sé qué coño es y va a ser más rápido que así poner la barca, ¿eh? hostia, es un enderman ¿qué cojones? ¿por qué hay endermans aquí? a porrillo, ¿eh? no sé si es porque hay muy poca luz a causa de los árboles es muy probable que sea por eso sí, sí y hay arañas y todo me piro de aquí hasta luego a ver vale, voy a ir por aquí bueno, pues como os digo en teoría al otro lado de aquí de esta montaña tiene que haber eso que son esqueletos joder, macho pues si no es reconoce que todavía vienen de cuando se echó de noche vale o sea que vamos a ver tengo el mapa de 05 tendría que ir estoy viendo mejitas bueno, voy a subir por aquí un poco a ver si desde arriba puedo ver la zona que os digo que quiero hacer la casa ahí oh, esto es altísimo pero esto no me falta romperlo quiero subir arriba vamos a ver si por aquí bueno, no me importa bordearlo ah, pues puede que sea por aquí no, ahí sí voy a ir hacia los puntos rojos estos que me llaman mucho la atención no sé qué coño es eso, qué cojones es ah, son calabazas que había calabazas aquí mira, mira, mira o sea que no te hacen falta semillas pues las podrías coger de aquí vamos a dejar las calabazas como referencia vamos a ir hacia el desierto por esta zona esta zona ya parece bastante decente aquí solo hay agua hay cerditos podría ser una buena zona para poner la casa si ahí atrás no me interesa esto es desierto no sé qué hay aquí aquí hay agua vale igual hay una cueva me vendría bien hay cerditos por ahí por ahí y más árboles a ver esto es lo que yo os decía eso de ahí arriba eso, eso, eso me parece un esplanado todo muy, muy plano lo que necesito saber es si ahí hay pollos, comida y tal y si hubiera a ser posible bueno, ovejas y vacas vale, me mola y vacas y cerdos y este es oh, Dios mío oh, Dios mío esto pinta que mirad, mirad que esplanado o sea, aquí puedo hacer una burrada de casa que pradera y además oh, mirad aquí hay mogollón de montañas ahora irá un poco más lento porque está renderizando todo el mapa, vale y va a tardar un poquito en cargarlo bien, parece que ya ha terminado de cargar el mapa lo que me mola es que aquí haya rocas esto está guapísimo hay como arcos aquí de piedras gigantes está súper guay no he visto pollos pero bueno, tenemos vacas y cerdos o sea que no va a haber ningún problema en cuanto a comida y hay zombies pensaba que eran dos zombies un zombie y un calamar me voy a asomar un poquito vamos a explorar esta zona sobre todo para ver que haya bueno, aquí me puedo poner a picar punto y pelota y para abajo y a ver que encuentro pero a ver qué zona más guapa está súper guapo esto si encontráramos por aquí alguna mina o alguna entrada pues ya sería la repera porque sabemos 100% seguro que va a haber mineral aunque bueno está claro que cavando en una roca de estas tiene que haber algo sí o sí tenemos además arena bastante no me tengo que traer para plantar por ejemplo azúcar me voy a pasar por toda esta zona y la casa ahora ya buscaremos el emplazamiento definitivo también puede ser que por aquí por la tierra haya o sea no necesariamente tengan que ir hacia allí para encontrar una abertura en el suelo aunque bueno lo más probable es que estén cerca de me he quedado sin comida comer vamos a seguir de momento me colocaré ahora los panes y tal vamos a saltar al otro lado y eso ponemos ahí vale hola calamar señor calamar calamar es para que valían yo creo que no sé si sé que no atacan me parece que daban tinta o algo así sé que carne no dan yo creo que daban tinta simplemente oh aquí hay hostias enemigos enemigos wow 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 joder ha dado un tirón ahí justo hostias y creeper esta zona oscura es un poquito peligrosa mira el creeper me ha hecho un favor mira tú por donde jejeje eso es tan oscuro y no me he traído nada vale aquí hay árboles nuevos bueno y yo creo que no me va a hacer falta buscar mucho más porque está muy claro que por aquí luego encontraré cuevas e historias creo que suena a vedules me suena que suena a vedules no sé seguro pero yo creo que sí bueno como os digo mirad mirad que cuevita acabo de encontrar más guapa ¿eso que es un enemigo? no es un cerdito mirad que cueva voy a buscar estoy viendo esqueletos oh ¿de dónde? ¿de dentro? sí, de dentro oh, me voy, me voy a ver antes de que me persiga vale ya sé dónde está justo digamos en línea recta pasando por el alto de abajo esa va a ser la cueva principal que explore yo creo que ahí bueno no creo, no seguro o sea buscaré todas las galerías posibles y la quiero hacer unas escaleras ahí grandes y profundas hacia adentro o sea de forma que ojo la puta araña ahí se generan un montón de mocos de manera que sea mi mina o sea mi mina personal donde saque todo el oro y todas las cosas y le dedique bastante ahí dedicaré bastantes capítulos aunque antes de entrar en esa mina echaremos un ojo a ver si hay otra que no que pinte mejor porque bueno no sabes lo que va a ver en la mina hasta que bajas pero a lo mejor una que yo que sé que cante bastante más como la otra esa donde encontramos el diamante porque una vez que era muy muy profunda y bueno yo creo que fijaos que vistas hay aquí en esta zona tan guapas por ahí también puede haber algo yo creo que la casa va a ser aquí en la mitad de la pradera aquí creo que voy a empezar a poner tablas y lo que no sé si cavar en el suelo un poco o no luego le pondré el suelo de otro color pero de momento no voy a cavar vamos a empezar a poner tablas aquí quiero hacer la casa y había pensado en hacer una casa subterránea o algo así un poquito diferente pero no lo sé la verdad que con las vistas que tengo voy a hacer una casa que tenga varios pisos a lo mejor y un mirador arriba bueno ya lo veremos ya lo veremos estoy un poco nervioso vamos a ay lo que no tengo es puerta bueno pero aquí hay árboles de sobra y puedo coger madera no voy a hacer de momento una casa muy grande porque no me van a dar los bloques vamos a hacer algo así muy cuco algo así por ejemplo vale o sea que me quepa la cama vamos a poner la cama ahí vale bien y a ver si me da la madera para cerrar aunque tenga que poner distintos tipos de madera no me importa vale que os he tomado la vaca pensé que era otra cosa ah esta misma no me importa mira que colorida que colorida casa madre mía y vamos a poner y vamos a poner una aquí de escaloncito para hacer el tejado y voy a tener que coger madera vámonos que se nos va a hacer de noche antes de que se nos haga de noche dios mío vámonos allá esto fuera fuera vale estos árboles no son muy grandes bueno mira ya planeo una plantación ahora que veo que hay tanto árbol si que igual me hago un pequeño bosque para articular para mí que vayan creciendo arbolitos aquí no muy lejos de aquí por supuesto aunque la verdad es que está el otro trozo ese que era como de marisma o tropical que por cierto ahora que lo pienso en ese de marisma o tropical o como coño lo queráis llamar es probable porque he estado buscando lo de los slimeballs para poder hacer las riendas que por cierto por aquí no he visto caballos luego igual me tengo que traer un caballo de algún otro sitio voy a coger más madera antes de que se haga de noche del todo vale ¿que toda? si vale vámonos a comer un poquito antes de que caiga la noche por completo vale agua hay bastante por todos los lados de aquí que madera era esta a ver ah vale me da tablas de las claritas bueno voy a dormir antes de nada estoy pensando no puedo todavía venga cae la noche ahora vale estoy pensando que como son toda madera clarita aunque luego no creo que la haga de madera toda la casa o sea lo más probable vamos a lo que voy a hacer es quitar todas las las extras otra vez ya sé que es un poquito coñazo pero la voy a dejar toda el mismo color porque si no luego va a ser doble de trabajo y tampoco queremos trabajar el doble porque yo soy un tío vago y trabajar el doble me parece un poco tontería vale podemos dejar esta madera la que es un poco más oscura que no veo que haya árboles por aquí la podemos pues para hacer palos palantorchas o cualquier otra cosa de ese estilo tengo que volver pues también tengo que hacer vallas bueno las vallas igual me las traigo ya de allí si no me ocupan mucho espacio es que me tengo que traer bastantes cosas vale no sé si nieve y eso yo creo que no me voy a traer nada se ha quedado más o menos hecha el trozo de la casa venga vamos a empezar con estas así me puedo hacer la casa un pelín más grande vamos a ampliar por aquí vale yo creo que con esto más o menos voy que chuto no lo quiero hacer mucho más grande ahí estamos a ver hacia donde quiero tener la salida cuando salga me molaría mirar para allá si entonces vamos a quitar este ok si vamos a poner estos otros de aquí ahí estamos voy a poner la mesa de crafteo tendría que hacer un hornito así provisional también por si acaso la cama la vamos a poner aquí a este lado y vamos a hacer una puerta vale ahí la tenemos la vamos a poner aquí por centro o por fuera va así está bien y vamos a terminar vamos a poner eso ahí porque me va a hacer falta seguro yo creo que me he pasado un poco de grande igual me van a hacer falta más bloques bueno luego lo iré agrandando y todo el rollo oh ese se me ha ido no no con el coro por dios que me derrompo ya con los 42 niveles de experiencia que tengo voy a ver si me puedo y hago también como además hay muchas vacas y tal y puedo pillar cuero libros y una mesa de encantamientos y todo el tema a ver esto vamos a poner tierra de escalón ahí estamos tengo unas pocas antorchas tengo que preparar la casa un poquito bueno esos bordes los puedo dejar y me ahorro ahí un bloque eso es además le da al tejadillo no sé me mola hacerla así le da un toque así distinguido señorial este si antes lo digo se le capullo vale a ver aquí opa ahí y ahí bien y ahora el tejado tengo 22 yo con con 22 no sé si me va a dar a ver lo suyo va a hacer el tejado como yo lo quiero hacer entonces es que en realidad te sobran estos dos pero bueno no lo voy a hacer así del todo si cierro a ver si cierro con dos no pueden saltar o sea que tengo que hacer otro más vamos a poner la tierra de escalera aquí y tendría que poner con uno me vale vale ahí ahora quito ese de allí ahí estamos voy a quedar sin madera voy a tener que ir a por más a lo que estoy pensando tengo bastante madera de este color si le hago el tejado de otro color si eso puede estar bien le voy a hacer el tejado de otro color y me ahorro ir a por madera ahora cogeré toda esa madera que está cayendo vale de momento lo que sí que voy a hacer es dejar ese bloque ahí vale bueno ahora coloco dos si vaca que sí o sea es pesada ah por dios no sé que quieres comer o algo pero yo no tengo comida de momento por lo menos de momento bueno luego saquearé fuera de cámara saquearé también las granjas de los aldeanos no tenemos aquí para la aldea pero bueno he visto que en las otras islas hay algunas aldeas más las islas sobre todo de me parece que arriba a la izquierda del mapa a ver me queda un bloque solo no me va a dar pato el tejado que lástima bueno pues aquí ya sí que vamos a tener que hacer un pequeño parche ahí está que tampoco se va a notar mucho lo que puedo hacer es para dejarlo un pelín más estético le puedo quitar estos dos vale y poner estos me quedan cinco de manera que puedo quitar estos de aquí vale ahí está que son cuatro con estos de aquí vale se ha quedado ahí curiosete ¿no? ha quedado todo igual además vale vamos a romper esto oh he tirado el hacha joder me he dejado el hacha arriba Dios mío vale vamos a coger esto quitamos ya los bártulos voy a poner unas antorchitas a ver la verdad que que diseño más molón de casa más salida además como no se ve el techo que sea del otro color parece que es igual que que todo el techo de ese color aunque en realidad es mentira vamos a poner las antorchas por aquí vale luego ya haré ventanas y bueno de todas maneras este no será el diseño definitivo de la casa pero sí que molaría en vez de hacer una casa muy amplia igual me hago así un edificio lo que pasa es que luego es un coñazo estar yendo arriba y abajo y todo el tema no lo sé ya veré ya veré como lo hago a ver que tampoco quiero que se me genere mobs aquí dentro vamos a poner aquí arriba las antorchas una ahí otra ahí ahí y ahí no dan demasiada luz es lo malo de los shaders que es que dan bastante poca luz vamos a poner dos y dos dos y dos de momento de momento lo vamos a dejar así esto lo vamos a quitar vale y para no tener que traerme hornos y tal que eso lo quiero dejar en la otra casa voy a ir rápido a un sitio que haya piedra y me voy a hacer un hornete pero de momento tengo comida de sobra bueno si es que comida fijaos todo lo que tengo que tengo una burrada yo que sé donde había piedra va si no me acerco una montaña de estas mira ahí hay roca mismamente con esa me vale para hacerme un horno y bueno y digo ya de paso antes de cortar el capítulo porque como os digo la transición o sea me veréis desmontar la casa de allí esto vamos a picar un poco me vais a ver en cámara desmontar la casa de allí y darme todo lo posible sin desmontarla del todo porque es probable que haya que volver en algún momento y luego me veréis aquí lo que voy a quitaros es la transición del mar porque tengo que volver ahora otra vez en el bote y como os digo pues el renderizado es bastante probable que se corte otra vez el vídeo y tenga que hacer empalmes y tal y no quiero lo primero que es una pérdida de tiempo para vosotros es estar viendo simplemente como viajo ya que no voy a ir por ningún lado nuevo y si que es verdad que luego más adelante cuando exploremos las otras islas vais a ver viaje de sobra otra vez porque ahí si que nos cortaré ahí iremos en el bote y a donde nos lleve si la isla está a la izquierda y tenemos que tirar 5 minutos yendo pues eso si que se verá pero no el ir y venir ni todo el rollo vale donde está se vea bien se ve perfecta porque vamos no veas si canta mirad ah mirad como se ve el techo que guay la hemos hecho en el puto medio del sitio este vale bueno vamos a hacernos tengo bastante roca voy a hacer un horno como os digo vale que le vamos a poner al lado ahí vale guay y bueno de momento ya vamos a terminar no se si hacer una escalita por aquí me apetecía hacer una escalita para el tejado es que me apetece acabar el capítulo del tejado pero la vamos a hacer bien vamos a hacerla bien bueno no no tampoco voy a gastar la madera así en eso vamos a poner unas tablillas de momento y ya está oh he tirado al dito vale vamos a ver si con esto oh 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 a ver justo me da justo oh perfecto oh oh ahí estamos ya hay unos cabestrantes más adelante y tal que quede súper chulo y bueno como os decía vamos a acabar aquí oh mirad que vistas por favor por favor vamos a acabar así oh que maravilla dios mío y como os decía vamos a acabar el capítulo espero que os haya gustado el emplazamiento de la casa yo creo que va a estar muy bien fijaos que es plana tan grande tengo que hacer bueno pues eso que habéis visto una granja de vacas y cerdos pollos están bastante lejos tengo el bioma tropical por ahí detrás y esa zona de ahí que está muy guapa que ya habíamos visto cuevas nada en el siguiente capítulo empezaremos a traspasar ya la casa espero que no sea mucho trabajo que tiene pinta de que sí de todas maneras me traeré lo básico y aquí empezaré otra vez de nuevo pero vamos ya con las semillas y todo iremos bastante rápido y me despido ya pero no sin antes deciros que si queréis ir a una altama si unos caballeros con clase lo primero que tenéis que hacer es pinchar en un botón aquí debajo que pone suscribirse que es rojo si es que no lo habíais hecho ya en el momento en que lo hagáis lo que tenéis que hacer es iros a mirar a un espejo que puede que estén por aquí o puede que estén por aquí o dentro de la casa no lo sé y miraos os veis a vosotros mismos sí pero con una extra elegancia y a lo mejor como yo con una armadura de hierro y pajarita bueno espero que os haya gustado mucho el capítulo muchas gracias por verme nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego